Sí, buenos días. Sí, traemos el programa de impermeabilizante bajo costo para ayuda a las familias manzanillenses, ya que en esta temporada de lluvias se requiere del mantenimiento de los techos de nuestras casas y es por ello que traemos un impermeabilizante para tres años en un costo económico para ayudar a las familias manzanillenses. Lo traemos también a través de nuestras brigadas médico-asistenciales que estamos acudiendo a las colonias, pero cualquier duda o aclaración pueden ir a la oficina para poder tener contacto con el programa de impermeabilizantes. Sí, ¿ha habido varios beneficiados con este programa? Sí, fíjese que el programa ha tenido un gran éxito gracias a la aceptación de las personas que requieren del apoyo y que después han estado comunicando a otras personas para tener el beneficio. Es un impermeabilizante que tiene un costo ante el público en cualquier ferretería de 800, 900 pesos y nosotros lo estamos vendiendo en 400 pesos, así que es un 50% que lo que estamos subsidiando a las personas para que puedan requerir ese apoyo. ¿Algo que quiera agregar regidora? Pues que estamos trabajando y que somos un gobierno cercano a la gente y estamos para servirlo.